los sindicalistas del Instituto Mexicano del Seguro Social y es que están acusando de falta de medicamentos e insumos para el tratamiento de diversas enfermedades. Nacho, otra vez muy buenas tardes. ¿Qué tal Omar? Te saludo de nueva cuenta y te informo que en efecto esta mañana el Sindicato Nacional Libre de Trabajadores del Seguro Social es un gremio nuevo que se opone a los métodos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social el que tiene la mayoría de los 35.000 trabajadores que laboran en clínicas y hospitales en el caso de Jalisco. Su líder, Pedro Alejandro Carrillo, hizo un análisis justamente de las carencias con las que están trabajando en el Hospital Civil, en el Centro Médico de Occidente que es donde él ahora como médico cardiólogo. Pedro Alejandro Carrillo señaló que persiste el desabato de medicamentos e insumos, hay escasez de antibióticos básicos y avanzados, tampoco hay antirretrovirales para la atención de los pacientes con VIH y existe escasez de medicamentos contra el cáncer en diversas unidades en el caso de Jalisco y también en diversos estados del país. Por falta de los insumos básicos, en el Centro Médico de Occidente del Seguro Social hay una fila de 300 pacientes en espera de una cirugía cardíaca. Estos están aguardando en sus casas la llamada telefónica para que en cuanto llegue algún material, pues poderlos convocar y citar para realizar las operaciones que ellos requieren. Incluso 35 de los que están en fila esperando esta cirugía están internos en los cuartos de este Centro Médico de Occidente. Pedro Alejandro Carrillo dijo que no se tienen los insumos necesarios para cuestiones tan básicas, incluso para el tema del coronavirus, ya que no hay cubrebocas, tampoco hay guantes, de tal forma que los cubrebocas que deberían contar las personas, tanto los que tienen alguna enfermedad de las vías respiratorias y los médicos y enfermeras que los atienden, deben contar con un cubrebocas conocido como el M95, que es el único que brinda protección adecuada para este problema viral. De tal forma que este Sindicato Nacional Libre de Trabajadores del Seguro Social ha hecho un llamado a escala nacional y a escala local a la delegación Jalisco para que se dé solución pronta a estos problemas que afectan al seguro social. El médico señaló que esto se ha grabado de tres meses a la fecha y en lugar de que mejore el abasto de medicinas, se ha grabado esta crisis. De tal forma que el llamado es justamente a que el director nacional del Seguro Social, Sobé Robledo, pues atienda estos reclamos. Señaló Pedro Alejandro Carrillo que el sindicato tradicional pues ha mantenido silencio a pesar de que los trabajadores se ven con problemas para atender a sus pacientes y es un tema urgente que debe ser atendido. El dato que tiene Pedro Alejandro Carrillo de esta lista de 300 enfermos del corazón que están en espera de una cirugía, pues dice que lo tiene de forma directa justamente porque su actividad es justamente en el área de cardiología del Centro Médico de Occidente. Ese es el reporte, Omar. Gracias, Nacho, por este reporte. Pues ahí tiene usted los datos. Estos 300 pacientes que tienen alguna cardiopatía, de ellos 35 dicen están dentro ya como internos del Centro Médico de Occidente y que están esperando una cirugía. Es así, ¿verdad, Nacho? Así es. Señala Pedro Alejandro Carrillo que pues no hay también... Los materiales que se requieren para una cirugía de corazón son muy costosos. Hablaba, por ejemplo, de los marcapasos que tienen un costo de 60 mil pesos. Una malla que ponen en una de las arterias para una de las cirugías que ellos realizan tiene un costo de 40 mil pesos de tal forma que los pacientes no tienen por qué hacer esos gastos y tampoco lo hacen, razón por la cual existe esta lista de espera que cada vez crece más ante la desesperación y la frustración que tienen los médicos para trabajar en esas condiciones y que no pueden realizar las cirugías porque no hay los insumos básicos. Es lo que comenta este médico cardiólogo del Centro Médico de Occidente. Pues vamos a ver cómo es que atajan los problemas que se avecinan, por ejemplo, es del coronavirus. Muchas gracias, Nacho. Bueno.